¿Y entonces qué pasó? No nos dejaron acatar el himno ni nada. Uno de los policiales de Sony rompió la bandera. ¿Sabes qué? Esto no se va a quedar así. ¡Oye, pero no! Ok, gringo, nosotros solo pasamos. Panamá es soberana en la zona del canal. Panamá es soberana en la zona del canal. Esta bandera emblema de esos hechos dados en el año que trajo como consecuencia más de 300 heridos y 21 muertos. Hasta hace poco, tres días atrás, Ascanio era para nosotros una promesa, una esperanza hecha de juventud, de bríos, de ilusiones y de sueños. Hoy se ha apagado su risa, se ha hecho silencio su palabra. Tu visita mantiene viva la historia.